Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se busca que los estados miembros de la OEA ratifiquen la Convención sobre Personas Adultas Mayores para garantizarles protección y trato digno. En la Relatoría trabajamos con una nueva aproximación que reconoce a las personas mayores no solo como sujetos de protección, sino como personas que continúan contribuyendo con la sociedad en este nuevo paradigma que implica la toma de conciencia de los estados y las sociedades. En la Relatoría, en nuestras labores de monitoreo, hemos verificado el desafío que aún permanece en los estados por la necesidad de fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado. Pero adicionalmente, yo quisiera resaltar algunos aspectos concretos para la atención de los señores representantes. En primer lugar, la enorme contribución de las personas mayores en temas de verdad, memoria y justicia, pues son estas personas las que continúan en las búsquedas, por ejemplo, de las víctimas de desaparición forzada o en la judicialización ante graves violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, el impacto de las migraciones en las personas mayores, porque estas personas no pueden migrar igual que sus familias y en muchos casos permanecen en los países de origen, donde pueden sufrir abandono y eventualmente la muerte. La CIDH asegura que las mujeres mayores han sido las principales limitadas y vulneradas en sus derechos. En primer lugar, han asumido roles de cuidado y trabajo no remunerado durante toda su vida joven y adulta, llegando sin pensiones ni ahorros bancarios a la edad mayor. Han sido impedidas de estudiar y participar en política debido a las legislaciones restrictivas de los derechos de las mujeres, que si bien hoy han sido derogadas en gran parte de los estados, tuvieron un impacto en el momento de su niñez y juventud. A todo esto quisiera sumar el tema de la situación de la violencia sexual. Si bien hoy, sin duda, las mujeres pueden denunciar casos de violencia sexual, lo cierto es que cuando las mujeres mayores en su niñez y también en su juventud se enfrentaban a estereotipos desde la Administración de Justicia, pero también desde la falta de estándares interamericanos y también de legislaciones nacionales. Hay entonces un principio de continuidad en el caso de las mujeres mayores. Y a estos puntos yo quisiera sumar el tema de la brecha digital.